Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Amigos, amigos que nos miran con el corazón contento, pues más contenta estoy hoy del privilegio que me han dado de poder venir otra vez aquí, va a señalar de que algo les ha gustado, de los trucos que les hemos dado, va a porque a mí secreto no me gusta estar dando. Ya ve que la vez pasada les dije, oh, de las que andan de mías. Ahora resulta que dejó a una de las dos mujeres, fíjense, porque Cabal ya lo encontró porque estaba mirando los programas cuando yo les estaba contando de que él tenía dos mujeres, va, pero él no sabe, va, de que, cómo fue que la mujer se enteró. Pero yo sí me enteré y mire, lo mandó a volar y ya vino a hablar conmigo, me dijo, mire usted, ¿por qué no me había dicho? Me dijo, pero como aquí no estamos para chismosear, va, porque estuviéramos para chismosear, yo cuántas cosas no le podía contar, que uno se entere aquí en la panadería, viene usted, todo lo que le iban a contar a uno, pero no es oficio de uno, va, estar juzgando a la gente ni estarla criticando, va, eso dejémoselo a alguien más. Aquí lo que queremos es aprender a hacer unos sabrosos pasteles y fíjense que, así les preguntaba, va, díganme pues, ahora qué les voy a decir a los de corazón contento, qué, qué, qué truquito les doy, les dije, oh, ¿sabe qué me dijo? Si va a hacer un pastel, de que no dejen de lado el paso que dice cremar la mantequilla con el azúcar. Fíjense que así empiezan la mayoría de pasteles, o una buena cantidad de pasteles, va, no sé cuánto sea la mayoría calificada, va, o descalificada, va usted. Entonces, pero sí es un paso muy importante en la receta de que usted, la grasa de la mantequilla o margarina que va a usar, la tiene que mezclar con el azúcar. Entonces usted empieza a batir, va, entonces lo que tiene que hacer es ir probando. Si usted empieza a batir esa margarina con ese azúcar, como le decía en otro programa anterior, que la acaba de sacar de la refri, eso no le va a servir, usted puede pasar ahí un montón de tiempo que no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces necesitamos que haya tenido el cuidado de tenerla fuera de la refri varias horas, porque entonces es como una pomada. Le dicen, fíjese que es así cremosita, que cuando usted agarre el batidor, si le va a obedecer, le va a hacer caso, va. Entonces ya empieza a batir su mantequilla con su azúcar, y entonces va batiendo y batiendo y batiendo, cuando sabe usted que ya está listo ese paso de cremar la mantequilla con azúcar, cuando le cambia de color. Fíjese que se le pone de un amarillito más blanco, digamos, o de un blanco menos amarillo. Así viene siendo más o menos lo que pasa con eso, cuando usted le pone ya el tiempo, porque como le entra aire, ahí la cosa, el truco es de que le entre aire, eso por un lado. No, no de que le entre aire a usted por un lado y que le salga por el otro. ¿Cómo va a pensar usted, hombre? Que le entre aire a la mezcla que usted está haciendo. Entonces ahí se empiezan a hacer burbujitas. Y el otro punto es de que se le disuelva bien su azúcar, porque si no está bien disuelta el azúcar, pasan muchas cosas que ya las vamos a platicar en un programa futuro, aquí en Corazón Contento. Queremos aprovechar a saludar a los amigos que están por allá en Maryland, y al señor que esté en Ohio que mejor se ponga contento como el corazón. Eso sí, para mis remesas del Banco Industrial.